En el corregimiento de Puente Sogamoso continúan las protestas por parte de la comunidad inconforme ante el incumplimiento de acuerdos pactados con la Gobernación de Santander y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por lo que el secretario de Infraestructura Departamental se pronunció al respecto. Debo decir que la Gobernación de Santander desde septiembre del 2022 se ha venido cumpliendo los acuerdos que se llegó con la comunidad para lograr el mantenimiento de la vía entre el rodeo y Puente Sogamoso, 7.9 kilómetros, que hoy jurídicamente nos imposibilita continuar con estas obras y estos mantenimientos, dado que la vía se encuentra dentro de una franja de seguridad de la línea ferra y fue con la ANI y con el INVIAS quienes nos han manifestado la imposibilidad de tener alguna licencia o permiso que nos permita realizar esta inversión. Asimismo, esta comunidad en ocasiones ha hecho mención al alcalde de Barranca Bermeja. Ante esto, Alfonso El Hach aseguró que esta vía es de orden nacional. El inicio de esas protestas, pero además desde el inicio del gobierno hemos acudido a la ANI, al Ministerio de Transporte, para que resuelva temas estructurales que hay a nivel de vías. Hemos podido avanzar muchísimo, la ruta del cacao es un avance, se logró que se impulsara la licitación de lo que era la ruta del sol antiguamente y hoy está en licitación por más de 3 billones de pesos y este tramo fue acompañado directamente por la viceministra del interior del momento y con un compromiso de los delegados del director de la ANI. Es una vía que está en manos de la gobernación de Santander con responsabilidad puntual de la ANI por tratarse del corredor vial del ferrocarril. Y en este momento pues nosotros también nos sumamos al llamado a ellos porque bajo las competencias que se tienen nuestra labor puntual en ese caso es constantemente estar haciendo esa vocería también ciudadana para que eso se pueda hacer. Hemos hablado con Ecopetrol que de hecho participó en las mesas de diálogo también con el compromiso y lo ha ratificado de hacer todos los estudios y diseños de lo que sería la nueva vía. Pero realmente necesitamos ya es una respuesta de fondo de quien hoy tiene el corredor bajo su competencia que es la ANI y el Ministerio de Transporte. Esperamos poder hablar con el ministro el día miércoles en la mañana quienes ha convocado audiencia pública para que pueda él de manera directa dar una respuesta a todo Santander y especialmente a la comunidad de Puentes Ogamos. Este es el pronunciamiento por parte de las autoridades con respecto a los bloqueos presentados en este corregimiento del municipio de Puerto Wilches y las razones por las cuales no se ha intervenido este tramo vial.